Inodoro significa sin olores, sin embargo el inodoro por su uso acumula malos olores Un poco irónico si se ponen a pensar Es por eso que hoy aprenderemos como eliminar los malos olores del inodoro Para esto necesitaremos una taza de bicarbonato de sodio, bicarbonato casero, sello azul Primero, botamos el agua en el inodoro, después agregamos el bicarbonato de sodio El bicarbonato de sodio absorbe las partículas orgánicas que causan el mal olor Además de desinfectar y limpiar el inodoro Dejamos actuar por lo menos una hora Y finalmente enjuagamos Si el inodoro presenta sarro no te olvides de ver nuestro video Como eliminar las manchas amarillas del inodoro utilizando nuestra confiable Elimina a sarro medio azul Y así es como eliminamos los malos olores del inodoro Nos vemos en el próximo video